Mi posición ha sido constante a través del desarrollo de todas las oportunidades cuando se ha visto este tema en el Pleno del Consejo. Hace poco, en una sesión extraordinaria, se ha vuelto a tocar el tema. ¿Por el monto, ¿no crees que correspondería pasar al proceso de licitación para que de repente sea un poco más transparente las compras aisladas? El tema de exoneración, no olvidemos que no exonera ni exime de todos los procesos correspondientes. Existe la OCE que va a fiscalizar todo el proceso. No estamos hablando de que se quite la fiscalización de los órganos correspondientes. Lo que estamos hablando es de abreviar plazos. Y si estamos hablando de eso, no es por una cuestión caprichosa ni una cuestión malintencionada, sino precisamente porque la norma da esa posibilidad. Si no estuviera contemplado en la norma la posibilidad de exonerar para dar luz verde a un proyecto, sería imposible hablar de eso. Entonces, estábamos hablando de un proceso que probablemente iniciaría en junio, pero que por diversos motivos, informes que se presentaron unilateralmente, el pleno del consejo se tiró para atrás en un acuerdo 048 que dejaba sin efecto y en una posterior presentación al pleno de otra consultora, a mi criterio de más nivel, ya creó la duda acerca de lo que habíamos dejado sin efecto. A raíz de esto, por ejemplo, esta posición tuya, parte de la prensa, parte de los políticos, manifiesta de que el consejero de Guadalajara se ha convertido en el escudero de Javier Alvarado y no tanto el fiscalizador. ¿Qué piensas al respecto? Seamos muy cuidadosos. Obviamente hay intencionalidad política, hay algunos personajes que les gustaría monitorear o digitar a las autoridades. No es mi caso. No respondo a intereses políticos de algunos personajes que pueden o no estar en vigencia. Lo que sí te digo es que, cuestiono esto, hace poco hemos estado en el Tribunal Constitucional en la vista de la causa del tema de Huacho como sede regional. Entonces, si estamos hablando de escuderos, si estamos hablando de defensores, ¿qué pasó ahí? Por favor, respóndanme. Ese día hemos estado con la gente de las provincias, hemos estado haciéndonos presente, tanto como consejero regional representante de Guaral, como integrante de una comisión especial conformada para vigilar el tema de la sede, para vigilar de que no exactamente se cumpla la voluntad popular de las poblaciones de la región Lima, que en un pleno del consejo ya se ha manifestado el 12 de julio a favor de que Huacho siga siendo la sede del gobierno regional.